Una vez hayas obtenido tu correo institucional y tu contraseña, podrás acceder a los servicios electrónicos de la Universidad de Alicante. Introduces tu correo electrónico y tu contraseña. En esta pantalla deberás seleccionar la tarjeta Matrícula. Aquí te aparece el plan de estudios UPER y podrás acceder si se te ha asignado cita mediante la prescripción. Te mostramos la recogida de datos personales y el consentimiento para el tratado de los mismos y podrás acceder a la automatrícula. La matrícula a la Universidad Permanente es un proceso muy sencillo guiado a través de unos vagones. En esta primera pantalla te damos la bienvenida a la Universidad de Alicante y podrás elegir el idioma en que quieres matricularte. En el siguiente vagón aparecerá seleccionado de manera predeterminada el plan de estudios UPER. En la siguiente pantalla necesitamos que cumplimentes tus datos personales. Dichos datos serán los que introdujiste en el formulario de prescripción. Verifica si son correctos y cumplimenta el resto. Cuando los datos del domicilio familiar coinciden con los datos del domicilio para notificaciones no es necesario volver a teclearlos. Puedes copiarlos. Gracias. 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 Gracias.